30 días para revivir a Sandro. Adrián Caetano apura la marcha para grabar en marzo la miniserie de 13 capítulos sobre la vida de El Gitano. Helada noticias. A 7 años de su muerte, Sandro tendrá su homenaje en formato de ficción. A mediados de marzo el director Adrián Caetano, Tumberos, comenzará las grabaciones de una miniserie sobre la vida de El Gitano que este año estrenará Telefe. Una particularidad. Entre los lugares elegidos para el rodaje, está la casa de Van Fielt el cantante, fortaleza a la que pocos pudieron ingresar. A pesar de que el nombre de Eugenia Lachina Suárez suena fuerte para encarnar el rol de Susana Jiménez, desde Telefe aseguraron que las tratativas continúan y que el casting sigue abierto. El papel de Sandro podría recaer en Marco Antonio Caponi, Pablo Rago o Damián de Santo. Se sabe que no habrá un solo Sandro, sino tres que servirán para narrar las diferentes etapas de la vida del artista. La biopic, Sandro de América, lleva la autoría de Esther Feldman y comenzará con la narración de los años 50, en Valentín Alsina, hasta llegar a la fecha de muerte de Roberto Sánchez, en enero de 2010. Serán tres episodios. Telefe lleva adelante este proyecto en sociedad con Demagir Quelle. No hay fecha de estreno confirmada, pero sí detalle de cómo ocupará la grilla. El ciclo irá una vez por semana, en el horario del prime time. Olga Garaventa, viuda de Sandro, cedió los derechos para la realización de la serie que tendrá distribución asegurada para el resto de América. La historia tendrá tono emotivo y rave indicará la figura del Elvis Presley argentino, quien brilló en medio siglo de carrera artística. Sandro y los de fuego, Sandro como galán en cine, Sandro conductor de televisión, Sandro en el Madison Square Garden de Nueva York, Sandro Boom en Puerto Rico, Sandro ganador del premio con ex de platino como mejor solista masculino de pop y balada, Sandro y su problema pulmonar, las distintas facetas del ídolo estarán reflejadas en la mirada del director de películas como Pizza, Birra, Paso y Crónica de una Fuga. No es de extrañar que Telefe pose sus ojos en la china Suárez para el rol de Susana, con quien Sandro tuvo una fuerte amistad. Suárez, imán en pantalla, se está convirtiendo en una de las actrices favoritas de la productora. Ya protagonizó Absurda, el hilo rojo y los padecientes. Las nenas, las fans de Sandro, ya dieron el visto bueno. Resta un mes para dar bandera de largada. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.